La Federación Uruguaya de la Salud paralizará sus actividades este viernes con una movilización hacia el Ministerio de Economía, en la que va a reclamar por la falta de avances en la negociación salarial. En Montevideo, los trabajadores de la salud van a parar entre las 8 y las 15 horas, y en el interior el paro dependerá de la realidad de cada departamento. A las 9 horas, la FUS concentrará en el obelisco para movilizarse hacia el Ministerio de Economía, donde realizará un acto. En declaraciones a BTV Noticias, el dirigente Jorge Bermúdez dijo que a los trabajadores les preocupa que la negociación colectiva que se inició en julio siga sin resolución. Y agregó que desde la visión del gobierno, los trabajadores de la salud privada deben pactar su salario, pero el sindicato entiende que el sueldo no puede ser una variable de ajuste.